Gracias amigos de YouTube, muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo, no importa el lugar, lo importante es que aquí estamos su servidor Miguel Rincón y bueno, siempre acompañado con grandes sorpresas y grandes expertos en lo que son las manualidades, las artes, la pintura decorativa y hoy, ¿qué creen? Me encontré a un amigo que hace unas maravillas con lo que es el popotillo, vamos a ver este cuadro, detalle a detalle, yo cuando lo vi pensé que era bordado sobre seda y resulta que es popotillo y es una técnica pues muy, la verdad, muy artística y bueno, le quiero saludar a Julio. Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, muy contento de tenerte aquí, pues mostrando tu trabajo, porque la verdad esto es un arte. ¿Qué necesitamos para hacer este trabajo? Porque es una maravilla. Cuéntanos un poquito. El popotillo es una fibra natural que se crece en las áreas volcánicas, principalmente en el caso de nosotros que estamos en el Estado de México, contamos con el Tlaxígua, el Popocatépetl o el Nevado de Toluca. Son las áreas donde este material crece, nace. Nosotros, a base ya de tintas o de anilinas, se llega a pintar lo que es el material. Perfecto. En este caso, lo que necesitamos para poder trabajar es una hoja blanca, por lo regular una copia, en el cual ya viene el dibujo plasmado. Uno también lo puede diseñar y no puede crear sus propios dibujos. Lleva más validez para el trabajo. Pero si no, para aquellas personas que se están iniciando, pueden basarse en alguna litografía, algún cromo. Sí, se les saca una copia nada más, eso sí que venga en papel gom, para que la cera tenga mayor adherencia. Nunca directamente al postre. ¿Esto es una cera especial? Bueno, en el caso de la cera que se utiliza es cera de Campeche. Principalmente lo más natural que se pueda conseguir. Perfecto. Quizá en algunos países no sea tan conocida la cera de Campeche, pero es, viene, esto viene líquido, viene en barra, lo pueden pegar en caso de otros países que nos están viendo. ¿Qué otro pegamento, qué otro aditivo podemos usar? Bueno, han llegado a utilizar pegamento blanco. Pueden llegar a utilizar, en otras ocasiones han llegado a utilizar también pegamento transparente. La diferencia del pegamento es de que seca muy rápidamente. La adherencia no es muy, muy sólida a la hora de ir trabajando. Lo más viable es trabajar con la cera. La cera de Campeche es una composición de cera de abeja con resina de árbol. Cera de abeja con resina de árbol. Es importante que usted tome nota, porque en algunos países, si nosotros aquí en México usamos ciertos nombres y por algún detallito cambia, pero bueno, ya tienen una referencia. Exactamente. En cualquier celería, lugares donde venden velas, es más fácil que ellos les puedan conseguir la cera de Campeche. Cera de Campeche. La gente que dé más contacto con este material. Perfecto. Ya tenemos el diseño. Una vez teniendo la cera, se puede suavizar, ya sea por medio de frotamiento o en su defecto. Mucha gente la llega a utilizar en el calentamiento. Le proporciona calor y lo suaviza, porque la cera viene dura. O sea, es totalmente una piedrita. Más o menos. Exactamente. Le damos suavidad. Ya una vez estando así, por medio de una espátula, se aplica lo que es la cera. Tenemos el dibujo y con la espátula corremos. Esto ya tiene cera. Y la verdad es increíble, porque no se ve ni grumosa. Aquí ustedes, bueno, aquí puedo meter el dedo. Sí, 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 claro, cómo no. Miren, aquí para que vean ustedes este detalle, cómo se puede levantar. Aquí está el grumito que acabo de levantar. Es importante que ustedes observen esto. Sí, es prácticamente. Ah, mira, yo con un detallito y todo, pero con ganas. Bueno, tú le sabes. ¿Es tu oficio? Esta es la cera prácticamente. Lo que hace la espátula es extenderla simplemente. Perfecto. La ventaja que tendría la cera sobre cualquier pegamento es de que si nos queda mal el trabajo, tenemos que hacer un arreglo. Se puede levantar fácilmente. ¿Pero tengo que levantar todo? La parte afectada solamente. Ok, perfecto. Entonces, tenemos esa ventaja. Si usamos un pegamento, no va a suceder así. Entonces, aquí, este es un muestrario para que se vea cómo es, cómo puedes jugar con los marcos, ¿verdad? Sí, en este caso, este tipo de dibujo que manejamos le llamamos cuadros básicos. Porque al no venir con un detalle, al no venir con un dibujo en sí que tengamos que basarnos, es más fácil ir creando. Ok. Entonces, aquí lo que primero, delimitamos lo que es el espacio a trabajar con un margen. Este es un margen compuesto en dos tonos. Puede ser un margen con un solo tono, no pasa absolutamente nada. Para los principiantes podemos manejarlo de esa forma. En este caso aquí, estamos utilizando un tono café. En el caso de los calibres, ¿hay un solo grosor? ¿Hay varios? No. En el caso de el popotillo ser una fibra natural, es algo que nace en el campo completamente solo. Entonces, por la misma forma, tenemos desde muy delgados hasta muy gruesos. Todo el material puede ser utilizado. Manejamos normalmente nosotros el relleno del trabajo con un popote de mediano a delgado. El fino sí se utiliza, principalmente cuando trabajamos collería, tal vez. Alguna polsera, algún medallón. Sí, el potente tiene que ser muy fino, muy delgado. Perfecto. Para este cuadro que vimos, ¿qué popotillo usted dice ser muy finito? El material que utilizamos ahí va de mediano a fino, solamente. ¿Sabes qué es lo que me impresionó de este cuadro? La verdad, yo me enamoré porque a simple vista yo vi a la tehuana con el medallón, le llamamos tehuana a la gente que viene de Oaxaca, ¿verdad? Que digo, por la vestimenta. Lo más impresionante y lo que más me impresionó fue que le hicieron a la virgen en el medallón. O sea, eso es impresionante. Yo, de verdad que tiene este cuadro mucho, mucho, mucho detalle. Me impresionó por todo el detalle, todo el trabajo que le metieron ahí. Sí, gran parte del trabajo de ahí es el popote. Tenemos que irsele seleccionando los gruesores para poder tener un relleno más parejo, más exacto, más perfecto. Se utilizan varias técnicas ahí. Algunas de las técnicas que yo utilizo son propiamente de mi esposa, que fue la que a mí desde hace 20 años me ha ido transmitiendo el conocimiento de esto. Que ella es la buena. Siempre es la buena. Las mujeres siempre nos llevan por delante. Nos llevan por delante, exactamente. Así es. Bueno. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo más importante? De que esto es un negocio familiar y que ustedes pueden dar una muestra que a lo mejor no vives en abundancia, pero de comer no nos falta. Siempre cualquier tipo de trabajo nos da algo. En este caso nos usa la satisfacción de poder crear, poder encaminar. Mucha gente este trabajo lo maneja de una forma para relajarse, para bajar el estrés. En lugar en la casa, llegar en la noche, sentarnos dos horas con la panorrela o algo, sacamos un cuadro, un poco de música y empezamos a trabajar una hora, dos horas y prácticamente es la manera de poder trabajar cada pieza que vamos realizando. Perfecto. Oye, ¿cómo lo podemos pegar? A ver. Bueno, en este caso... Para que vean ustedes lo que es el popotillo. La verdad, esta técnica, pues yo la hice hace muchos años en manualidades y es una maravilla. Y ahora tenemos aquí al especialista, al experto. Vean nada más. Bueno, de entrada, el popote tradicional es el popote que se maneja completamente recto. Se coloca de un lado, de un extremo al otro y prácticamente se recorre y se corta. Esta es la forma tradicional como a mi esposa se le fue enseñado, como anteriormente enseñaban el popote. De una forma entera, vertical, horizontal, diagonal. En el caso de nosotros ya no, nosotros lo vamos seccionando. Primero, lo que es la pieza. Marcamos el área a trabajar, delineándolo. Esta es la forma con la que se delinea. Tomamos el popote con lo que es la mano derecha y la mano izquierda lo va a ir deteniendo. Hacemos que el popote quede completamente recto y bajo. deteniendo, subo y bajo. Y de esta forma, primero marcamos el espacio a trabajar. Qué maravilloso. De esa forma. Ya una vez que los espacios están marcados, empezamos a hacer nuestro relleno. Hacer un trabajo de estos, qué tiempo te lleva? Bueno, depende del tiempo que le podamos dar. Yo he trabajado con piezas enteras en tamaño carta y alrededor de 8 horas diarias. Es lo que vamos trabajando. Un tamaño carta nos ha llevado aproximadamente 24 a 36 horas. El punto está, es que dependiendo al tipo de trabajo, es el tiempo que podemos llevarnos. Si el popote se abre, es algo natural, ya que es una fibra natural. No es nada plástico. Puede abrir. Detengo, subo y jalo. Coloco, detengo, subo y jalo. Es que esto es una maravilla. Depende del trabajo. Es como vamos a ir haciendo nuestros rellenos. Oye, y ustedes dan cursos, dan clases, dan seminarios, talleres. Qué enseñan ustedes? Sí. Nosotros manejamos, en este caso, el trabajo lo tenemos dividido en tres áreas. El nivel básico, medio y avanzado. En un nivel básico se les enseña a hacer ese tipo de paisajes, donde les enseñamos a cortar, a ir acomodando y igual a poner lo que es el material. En un nivel medio. Empezamos a trabajar con pieles, trabajamos con lo que son cabellos, rostros y lleno, que es el nivel avanzado, y empezamos a trabajar con flores. La flor lo dejamos un poco al final, porque es cuando empezamos a hacer matizado. El matizado es manejar tres, cuatro, cinco, seis colores, los que queramos, pero uno tras de otro dándole la forma de crear las sombras. Esa es la idea de poder matizar con lo que sea material. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Bueno, en este caso, nosotros nos localizan principalmente vía WhatsApp o en nuestro defecto en nuestra página de... no, miento. En tu correo electrónico. En tu correo electrónico. Tuvimos página de internet. Pero el hackeo no lo tuvo que... No, digo, aquí ahora los cibernautas que tantas cosas hacen buenas, malas y regulares. Pero bueno, ¿cuál es tu correo electrónico? Mi correo es PJ- P de Pedro, jdejulio-pocotillo.com.mx Perfecto. ¿Y tu whatsapp? El whatsapp es el 5560363732 Si alguien quiere paquetes en provincia que le mande ese copotillo, ¿se puede? Bueno, normalmente no manejamos propiamente venta de material, ni fuerte no es vender material, pero sí enseñarte. Pero te voy a decir algo, ahora con nuestras amigas de YouTube, no vamos a enseñarle a emprender un negocio, ¿por qué no haces un videito y en la compra de esto les mandas para que nuestras amigas vean WhatsApp para que tengan la clase? Y van aprendiendo. Suena más interesante. ¡Claro! ¿Verdad? ¿Ustedes qué opinan? Todos sus comentarios háganoslo saber aquí abajo en donde están todos los comentarios o bien escribirme en Facebook, me encuentran como Miguel Rincón Artista o a mi correo electrónico estudio miguelrincón arroba hotmail.com Y bueno, ahí vamos a estar dándole, a pasándole aquí toda, toda la información a nuestro amigo, que la verdad es un artista. A mí me encantó, me enamoraron con esto del cobotillo. Te digo, yo lo hice tradicional, es que lo ponías y lo pegabas entero. Sí, entero. Pero ya ahora con esta técnica que estás poniendo, la verdad es impresionante y la habilidad que tienes en las manos, ¿no? Sí, la idea es que al cortarse el cobotillo creamos un efecto diferente. Parece bordado. Entonces ya el cobotillo no se ve tan natural como debería de ser, tal vez, lo transformamos. Es que esto, en esto, ¿en esto fuiste cortando o también rellenaste, este, delineaste y después fuiste rellenando? No, en el caso de... Porque se ve como bloques, ¿no? Ah, sí, bueno, en el caso de los tejados, cuando tengamos el teja, seccionamos el techo. Ok. Empezamos a usar color. Y empiezo a marcar mis tejas. En este caso aquí voy a hacer una de dos. Vamos acomodando. Empiezo la otra teja de este lado. Este no requiere un sellador de alfina, ¿verdad? Sí. Así, una vez terminada la pieza, este, barnizamos. La idea del barniz es crear una capa en todo el popote encima. Por si un popote no queda bien pegado y se nos llegue a caer, los mismos demás lo van sosteniendo. Ah, ok, perfecto. Una capita ligera. Ligera, simplemente es para sostenerlo, para no dejar que el popote llegue a desprenderse. Esa es la idea del barnizador de alfina. La verdad, a mí me encantó, me encantó esto, me encantó todo esto de Popotillo Art. Julio, de verdad, yo te quiero agradecer mucho el que hayas estado con nosotros en este video. Gracias a ti. Amigas, amigos, cualquier cosa, escríbanle a Julio, llámenle, mándenle Whatsapp, repíteme en tus redes sociales. El Whatsapp es el 5560363732. La página es mi correo PJ y un bajo copotillo arroba hotmail punto com. Y también nos pueden localizar todos los fines de semana en Casa de Cultura en Texcoco. Perfecto. Nos vemos, digo, estamos, cualquier cosa le pueden escribir o en Casa de Cultura porque él se encuentra aquí en Texcoco. Esta es las estrellas del arte, de la artesanía popular mexicana. La verdad, muchas gracias. No, gracias. Y esperemos encontrarnos otra vez para grabar otra opción para nuestras amigas. Claro que sí, cuando guste estamos para el segundo. Bueno, y ustedes continúen suscribiéndose. También les invito a que se suscriban al canal de YouTube de Ricardo Guerra, Manualidades, Pintura y Más, donde también van a encontrar una serie de técnicas de aplicación de producto para que ustedes desarrollen todas, cualquier, cualquier locura que se les quiera, que quieran para su hogar, lo pueden hacer de una manera muy sencilla, fácil y económica. Usted y yo tenemos una cita en el próximo video. Su amigo, Miguel Rincón. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.